¿Qué es lo que se llama Innoex? Mi nombre es Patricio Catalán, soy socio fundador de Innoex, una empresa que está haciendo desarrollos de tecnología aplicada a la acuicultura desde la zona sur de Chile. Soy Gonzalo Santamarina, soy socio de Innoex y soy gerente de operaciones de la empresa. Innoex es una empresa fabricante de instrumental oceanográfico, especialmente dedicada a la salmonicultura y de a poco a la acuicultura en general. Estamos prácticamente en el 90% de la industria salmonera como clientes y somos los primeros y hasta el momento los únicos en Latinoamérica que fabricamos sensores de oxígeno, por ejemplo, o de corriente. Nosotros partimos fabricando un pequeño robot que era para hacer monitoreos en los barcos de cosecha y era un equipo que no tenía mucho futuro comercial porque recién los Welbots estaban partiendo, habían 6 o 7 Welbots, por lo tanto el desarrollo de este equipo que habíamos hecho seguramente podía utilizarse en 6 o 7 barcos, así que no tenía ningún futuro. Después comenzamos a buscar cuáles eran los problemas que tenía la industria acuícola en temas tecnológicos y de qué forma podíamos nosotros hacer un aporte para que se pudiera profesionalizar cierto tipo de mediciones en el tiempo y que pudieran generar tomas de decisiones adecuadas. Y hoy día estamos liderando este mercado de la acuicultura. Hoy día ya vamos en 140 centros de cultivo conectados en línea. Es decir, yo desde mi teléfono celular puedo saber qué velocidad y dirección de la corriente hay en la zona de Melinca, por ejemplo, o en Punta Arena. Y por lo tanto, de venta nosotros pasamos a servicio. Hoy día no hay ningún producto nuestro que esté a la venta. Nosotros lo que hacemos es vendemos información en línea, vendemos un servicio que permite a este cliente acompañarlo en el tiempo y darle la solución con soporte técnico, con mantenciones, con repuestos. Y eso tiene dos cosas importantes. Uno, de que ya el cliente no hace inversión, sino que se lleva todo eso a gasto. Y lo segundo es de que, para el caso de nosotros, nos aplana la curva del flujo de caja. Porque sabemos que mensualmente tenemos un servicio que se está pagando y podemos proyectarlo con mayor facilidad en el tiempo. Hay un aprendizaje en el camino en que tú tienes que poner números, poner cifras, poder proyectar estos proyectos para que realmente lleguen a buen término. Hoy día estamos pasando de una contabilidad a un análisis financiero que nos permita tomar decisiones en lo que realmente estamos haciendo. Eso ha significado cambiar todos nuestros análisis activos, que lo hacíamos un poco a pulso. Hacemos un pequeño análisis financiero del proyecto, realmente si tiene posibilidades rentables. Y después prototipos. O sea, para nosotros el prototipo es demasiado importante. Nosotros fabricamos los productos, entonces vemos realmente si un equipo así puede funcionar. Sobre todo en las condiciones que nosotros trabajamos. El flujo de caja llega a un momento en que realmente es absolutamente necesario. Si no tienes eso, tú no te puedes proyectar en seguir creciendo. En el camino van a aparecer siempre varios proyectos. Cuando tú estás haciendo las cosas bien, empiezan a acercarse proyectos en que tú tienes que también evaluarlos, si es que realmente son lo que tú quieres desarrollar. Hoy día tenemos una proyección de lo que vamos a gastar. Y cuando ingresa un nuevo proyecto tenemos la capacidad de poder ingresarlo en el momento y vamos a saber si es que nuestros flujos actuales nos permiten financiar eso o si en algún momento, en el mes 6 o 7, vamos a requerir de la banca y vamos a poder negociar de mejor forma con la banca para poder indicar de que nosotros necesitamos ese capital y que no nos pille de sorpresa. Uno piensa que son cosas que no son tan importantes en una empresa chica, pero con el tiempo uno se ha dado cuenta de la importancia de tener una visión y una misión, cosa de que uno no pesque cualquier proyecto que se le ponga en el camino.